Llegará con la luz la esperada libertad. Y es una solemnidad, uno de los misterios también del Rosario, que vamos a celebrar ahora en esta Eucaristía, en este día de la presentación del Señor, donde se bendice la vela. En la iglesia, pues se hacen las procesiones con la luz, por eso es conocido como la fiesta de la Candelaria. Por eso, hermanos, hace cuarenta días celebramos con júbilo el nacimiento del Señor. Hoy también la iglesia está de fiesta al celebrar el día en que Jesús fue presentado en el templo por María y José. El Señor quiso subjetarse a este rito para cumplir con las exigencias de la ley, pero sobre todo para manifestarse al pueblo que lo esperaba. Impulsados por el Espíritu Santo fueron al templo aquellos dos ancianos, Sileón y Ana, e iluminados con el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo anunciaron a todos con entusiasmo. También nosotros que formamos el pueblo de Dios por la gracia del Espíritu Santo, vamos al encuentro del Señor en este día. Así que hallaremos al Señor en la Eucaristía, mientras esperamos su venida gloriosa. Vamos ahora, busquen sus velas, sus velones para bendecirlo, para bendecir ahora precisamente pues estas velas. Ahora es el momento de encender sus velas. Está aquí nuestro velón con el centro, el centro. Y vamos pues ahora a bendecir las velas y también a rocear agua bendita sobre ellas y sobre también sus velas para este día tan especial de la Candelaria. Oremos. Dios nuestro, fuente y principio de toda luz, que concediste al justo Simeón contemplar a Cristo luz destinada a iluminar a todas las naciones, bendice, levanten sus velas encendidas, estas velas con las que tus fieles van a ir al encuentro en medio de himnos de alabanza, y escucha su oración a fin de que por el camino del bien puedan llegar a luz que no se apaga. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga estas velas y bendiga también las velas de cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegará con la luz la esperada libertad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios nuestra luz y nuestro Redentor. Que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, mira a tus fieles reunidos hoy para celebrar la presentación en el templo de tu Hijo Jesucristo. Y concédenos que podamos presentarnos ante ti plenamente, renovados en el Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos ahora a escuchar la proclamación de las lecturas. La primera lectura está tomada del profeta Malaquías. Esto dice el Señor. He aquí que yo envío mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que repina la plata. Como a la plata y al oro repinarán los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 23 vamos a responder, el Señor es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense por todes eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la gloria. La segunda lectura está tomada de la carta a los hebreos en su capítulo 2, versos del 14 al 18. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues, como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos, y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres. Y expiar así los pecados del pueblo, como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio, que está tomado del Evangelista San Lucas en su capítulo 2, versos del 22 al 32. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según me lo habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Hoy estamos celebrando la fiesta de la presentación del Señor en el templo y de la purificación de María a los 40 días del nacimiento. Esta fiesta es conocida como la fiesta de la luz, donde Cristo, el sol que nace de lo alto, pues también es presentado hoy ante todos los pueblos oficialmente en el templo. Por eso vamos a pedir al Señor Todopoderoso que Él sea nuestra luz. En muchos países celebran, pues, hay que celebrar siempre esas procesiones solemnes con la luz y todo eso, pero nosotros hemos hecho la bendición del rito de la luz y esa luz que ustedes tienen en su casa también, que permanezca no solamente iluminada por fuera, sino también que rompa la oscuridad del pecado que nosotros tenemos todos. Que esa luz de Cristo, pues, que se muestra ante todos los pueblos una señal también de esperanza, una señal de amor, una señal también de regocijo y de júbilo, porque el Señor Todopoderoso rompe las tinieblas siempre y cuando uno se ponga de parte de la luz. Cuando uno ama, cuando uno quiere, cuando uno trabaja, cuando uno sirve, obras de la luz. Cuando uno dice mentiras, cuando pelea, cuando chismea, cuando está lleno de odio, de orgullo, pues son obras de las tinieblas. Entonces vamos a permanecer esa luz del amor encendido, esa luz de los pequeños detalles, esa luz del servicio, para que Cristo Jesús pueda brillar entre nosotros. Y por eso, en este día, quiero pedir muy especialmente al Señor por cada uno de ustedes, para que la luz sea de verdad la que prime nuestros corazones, que ilumine la oscuridad que hay en su familia, que hay en tu corazón, que hay en tu barrio, que hay en tu comunidad, que hay en tu trabajo, que ustedes puedan también ser transparencia de Dios para que reflejemos esa luz de Cristo. ánimo y bendiciones, y llegará con la luz la esperada libertad y la conversión de nuestros pecados. Que Dios les ilumine a todos ustedes. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que también nosotros caminemos según la luz de Cristo, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por las obras de las oscuridades que nosotros tenemos en nuestros corazones, y que hacemos también a diario, para que el Señor con su luz pueda romper las oscuridades que nos atan, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por las personas que quieren vivir en las tinieblas, para que el Señor Todopoderoso los lleve a la luz y se conviertan a Él, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón contrito y mi espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sea agradable, Señor, el sacrificio de tu Hijo único, el Cordero sin mancha, que tú quieres que la iglesia te ofrezca, por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al ser presentado hoy en el templo tu eterno Hijo, fue proclamado por el Espíritu Santo, gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros al venir hoy llenos de júbilo, al encuentro del Salvador, te alabamos con los ángeles diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Os amne en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os amne en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cera tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos especialmente por nuestros familiares y amigos difuntos, por todas las intenciones que ustedes envían, por tantas personas que hay enfermas físicamente, pero también enfermas del corazón, mentalmente también, Señor, y espiritualmente. Te pido, Señor, por las personas que tienen vicios, el vicio del alcohol, el vicio de las drogas, el vicio de la marihuana, cocaína, de todos esos vicios, Señor, que están acabando con la familia y con la persona, Señor. Te pido también por las personas que tienen la enfermedad de la bipolaridad, que la llevan al extremo también hasta de pecar. También, Señor, la enfermedad de la depresión, que empiezan también, Señor, a insultar a todo el mundo y todo eso. También, Señor, te pido por esa enfermedad. Y te pido también, Señor, por los orgullosos, por los haraganes, por los egoístas, por las personas que se creen más que los demás, Señor. Te pido, Señor, que ayude a aplacar esa ira que tienen esas oscuridades con tu luz, Señor. Y te misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, en el amor de Cristo, nos damos la paz. Esa paz que sana, que salva, que transforma. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. He aquí a Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oh mí, Jesús, Señor y Redentor, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy, no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, pido, Señor, comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma y bienestar de mi familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, tú que colmaste las esperanzas del anciano Simeón de no morir antes de ver al Mesías, completa también en nosotros la obra de tu gracia por medio de esta comunión para que sepamos buscar siempre a Cristo en esta vida y podamos llegar a contemplarlo en la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas bendiciones, que el Señor sea nuestra luz y nuestra guía. Pero para eso tenemos que abrir el corazón, porque si lo dejamos cerrado, la luz de Cristo no entra. Vamos a prepararnos intensamente para esta cuaresma que viene ya el próximo 14, 14 de este mes de febrero, miércoles 14 del mes de febrero, y vamos a tener un intenso programa. Te invito al reto total de cuaresma. Vamos a tener el reto oración. Vamos a tener el crucis de la misericordia. Vamos entonces también a todos los días a enviar los mensajes de la palabra de Dios con una imagen. Vamos a tener, en fin, ayunos, oraciones, penitencia. Vamos a tener, pues, digamos así, dirigidos y vamos a ver para lo que damos, ¿verdad que sí? Y vamos también a hacer la colecta de la misericordia. Vamos a ayunar, vamos a hacer abstinencia, vamos a ir, pues, reservando ese dinero para después enviarlo para las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, hacerle la casa a doña Lucrecia, vestir al desnudo, seguir ayudando con las obras de misericordia a los presos, a los enfermos, y también, pues, tantas obras que en nombre de Dios tenemos que hacer para podernos salvar, disciplinarnos en el Señor. Viene por ahí el gran retiro de cuaresma que nos va a preparar para todas estas obras, y vamos a ver para lo que damos, ¿verdad que sí? Así que he orado muy especialmente, intensamente por cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, les protege, les acompañe siempre. Recuerden siempre orar, siempre las oraciones también que hacemos en las noches, para que el Señor Todopoderoso los bendiga. Con Dios me acuesto, la adoración al Santísimo, y con Dios me levanto con esta misa, para que el Señor te siga dando ese ánimo, esa fortaleza, para que el Señor Todopoderoso, pues, te acompañe siempre. Y tú estés consciente de que Dios te va a acompañar siempre en esta vida. Así que, el Señor te bendiga, te proteja. Y recuerden, el que tiene mucho, que dé mucho. El que tiene poco, que dé poco. Pero no se hagan los chivos locos. Siempre hay que dar, siempre hay que ver, cómo el Señor Todopoderoso, le podemos ayudar, en las personas que realmente necesitan, con nuestra oración, con nuestra conversión, y con nuestra colaboración. Bendiciones. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. En el ánimo, en la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas bendiciones. Recuerden, mi número telefónico, 1-829-222-6895. Y ánimo, ánimo, bendiciones. Gracias.